El Señor, ven al dulce Jesús, infeliz para siempre serás, que si Tú le quisieras tener, al Divino Señor hallarás. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Sigo al Hijo que le sopecó, va buscando a sus pies compasión. Tierno Padre en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador.